Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Perla Y en este episodio vamos a enfrentarnos contra Delos Tuve que hacer un reset Porque el maldito Mr. Mine me pegó un golpe crítico y me debilitó a la caza Y me jodió todo el setup Joder, macho, de verdad Es que en mi puta vida conocí a nadie que tuviera un poco de peor suerte que yo En mi puta vida Mi mala fuerte bate récords, en serio Bueno, vamos a darle a mí a la caza recuperación Ahora ya tengo un 2 certero y voy a la sombra Con esto tengo una cobertura impresionante Y el psíquico con staff para destrozar cualquier cosa Que no lo aguante Ah, has llegado justo tiempo Acabo de terminar de leerme un libro, permíteme que me presente Soy Delos y lo mío es el tipo psíquico Tengo que admitir que has conseguido mucho llegando hasta aquí Dicen que soy el más fuerte del alto mando Me tengo que tener que esforzarme contigo para mantener esa reputación Bueno, pues vamos a bustearnos Según empiece ese combate A ver Me parece que vamos hacia manos de Alto mando Delos Que empieza con su Mr. Mime Y Mr. Mime Ahora mismo Es algo para Hacer el setup Vamos a empezar con una paz mental Seguro que va a hacer como La otra vez Que va a poner una pantalla de luz Pero la pantalla de luz a mí me da igual Basta con bustearme hasta que se termine la pantalla de luz Y luego acabar por completo Vale, no, no ha puesto la pantalla de luz He ido directamente con psíquico Menuda gilipollez por su parte, por cierto Va a seguir busteándome con paz mental Como medio otro crítico Me cagaré en todo Vale, esta no aparece con las pantallas Es muy raro Pues yo me pienso bustear todo lo que pueda No puedo dejar que este estúpido Mr. Mime Me arruine nada Ahora que ponga la pantalla de luz No, no pone la pantalla de luz Es muy raro Y sea como se le tenemos Cuatro pazes mentales Con esto Soy un verdadero tanque físico Perdón, un tanque especial Tanto en resistencia como en fuerza Ahora con un tanque como a la caza Yo creo que ya Delos está totalmente perdido Si puedo dar todos los ataques En su objetivo Se terminó Y no se por qué poner un reflejo Y una pantalla de luz Pero bueno Va a curarme Con la vida entera Yo creo que no me puede vencer Ni con un crítico Pero he de mantener mis PS altos Por si algo fallase Aunque bueno Yo creo que una giro bola de bronzón Termina conmigo Precisión X Con esto no fallaré una onda certera Bueno, se va a subir un poco mi precisión A lo mejor la onda certera Es certera de verdad Si no fallida Pero Igualmente podría Pasar algo Me paralizó El hijo puta Bueno Pues muy bien Paralízame todo lo que tú quieras Mr. Mime Que la pienso armar 6 bases metales Más uno de precisión Ahora ya Alakazam es un verdadero tanque Ya no hay absolutamente nada Que pueda resistirse a él Bueno Antiparaliz Voy a quitar la parálisis ¿Ahora qué va a hacer? Psicco Va Ya da igual Ahora ya Soy absolutamente imparable Que es de brevare Porque pienso acabar con todo su equipo De un forogolpe Girafariz Claro Como no podría darle ni con bola de sombra Porque no le afecte Y si el Kiko es poco eficaz Seguramente me sacará Girafariz Para hacerme un triturar Pero no se lo pienso conseguir Bien Onda certera fue Onda certera Y no Onda fallida Gracias a Dios Y ahora Con un ataque de Onda certera Ese maldito Girafariz Cae de un solo golpe No hay absolutamente nada Que pueda parar ahora A mi Alakazam Excepto Su propio Alakazam Si es más rápido que yo Estoy perdido para siempre Onda certera Es que no me tengo que usar con la forma Tío Aciertó la Onda certera Bien, bien, bien Con más 6 Yo creo que es One hit que yo Bronson es un tanque Un verdadero tanque Sus defensas son increíbles Aguanta que no veas Pero una Onda certera con más 6 Pero una Onda certera con más 6 Ni él puede resistirla Yo creo que podría cargarse hasta un Grissi Lo único que me da miedo ahora mismo es Su propio Alakazam Si me Auspidea Nah, pero da igual Paz Mental también ha aumentado Mi defensa especial Así que un doble rayo no me puede vencer Bueno, bueno, bueno Aquí Alakazam Vamos, se ha lucido Pero a lo grande Se acaba de comer a todo el equipo De Delos con patatas Mientras que Floutzel llega al nivel 60 Y cuanta más fuerza tenga mi Floutzel El mayor será el golpe que le pegue a Gartzone Voy a acabar con él Para siempre ¿Qué debería hacer ahora? Pues intentar probar suerte con doble rayo Vale Vaya, te he Auspideado Incluso Pues ahora que te he Auspideado Te jodes porque una Bola Sombra te revienta Una Bola Sombra ya No se puede aguantar Crítico encima Es Alakazam Literalmente ha explotado Explotado Al fin lo logré Alto mando de Delos derrotado Lo he logrado Ahora Todo va a ser muy difícil Eso va a ser complicado Pero de verdad Va a ser el combate más difícil Más en un combate épico Muy épico Bueno, bueno Guardamos la partida Y ya podemos dejar aquí este episodio Bueno Espero que este vídeo os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!